Bienvenidos a Noval Park y acá estamos nuevamente con nuestro canal y acá con el hijo de Ricardo que es de una cooperativa de San Martín, contanos un poquito. Cooperativa San Martín Buenagente 2, cooperativa de limpieza que trabaja para el municipio de San Martín y hoy estamos acá con Gabriel, que como siempre proponiéndonos estas máquinas maravillosas que siempre la verdad que nos salva y bueno, y contento de otra vez estar acá incorporando una nueva máquina para el trabajo. Perfecto, la verdad que sumamente agradecido, mirá, se me pone la piel de gallina, en serio, porque me gusta mucho ayudar a la gente que realmente lo necesita y que necesita laburar y ustedes hacen una muy buena obra, por eso quería que estés presente acá, que es el hijo de don Ricardo que es un poco el hacedor de todo esto y vamos, bueno, vamos a los bifes, vamos a mostrar la máquina. Ahora están llevando una hidroladora Karcher 615 4M que es una máquina de 600 litros por minuto y 150 bares. Lo primero que les explicaba a los chicos es que esta máquina, quien te la vende acá adentro sacando con una moneda abrimos el motor y hay una tapita, que esa tapita es lo que, por donde se coloca el aceite de la máquina hay que cortarlo porque si ese tapón, como bien es provisto por fábrica, para que si la máquina viene inclinada no se caiga el aceite, si ese tapón no se corta, no genera la presión necesaria para que trabaje el motor y podemos llegar a dañar la máquina. Entonces lo primero que les recomiendo, si compran esta máquina, primero en un centro especializado Karcher y que le corten ese tapón, que es lo que genera la presión correspondiente para que la máquina trabaje como tiene que ser, porque si no la pueden dañar. Acá lo hicimos, ya está, nos olvidamos de eso. ¿Dónde tenemos el aceite? Acá para que vean. Acá hay un testigo, vení a mostrarlo por favor acá. Acá tenemos un testigo, donde dice aceite, y ya lo van viendo los chicos, donde dice el mínimo y el máximo. Ven que está entre el mínimo y el máximo como corresponde. Nunca a ponerle aceite de más, porque si le ponemos aceite de más, como les explicaba, lo mismo que la moto que ustedes tienen, puede generar una presión muy importante que hace que centrifuge ese aceite y en vez de lubricarlo, tiene que lubricar en la crapodina que es el motorcito que tiene esta máquina, que te hace como el cigoñal de tu moto, se va para arriba y no va donde tiene que ir. Y puede dañar también los retenes de la bomba. ¿Cada cuánto deberían cambiar el aceite? Bueno, el aceite lo deberían cambiar más o menos cada 500 o 800 horas se puede cambiar el aceite. ¿Qué hace? Te recomendamos un livianito, un 10W30, que es similar al que ustedes ponen en la moto. El mismo que ponen en la moto, podríamos ponerlo acá en esta hidrolavadora que tenemos, que es la 6154M. ¿Estamos? Si algún día ven que la máquina está fallando y siente un olor feo, pudo haber pasado, no debería, porque ahora con lo que vamos a explicar van a cuidarla, pero pudo haber pasado que tenía aceite de más o hubo una sobretemperatura en la máquina y esos retenes que dividen, porque hay unos retenes que dividen, el aceite del agua, esos retenes se dañaron y parte del agua entró al aceite del motor. Entonces se va a sentir un olor feo y van a ver que el indicador de nivel de aceite está superando la parte superior y está como de un color feo, raro. Sacan este capot, lo miran y van a ver que el aceite en vez de estar marroncito como está acá, va a estar como gris porque se mezcló con el agua. Si llegan a sentirlo alguna vez así, paren la máquina, tráiganla acá porque lo que puede haber pasado es que o le excedieron en trabajo o le pusieron aceite de más o algo falló, entonces se mezcló el aceite con el agua y es muy perjudicial porque en vez de tener aceite para lubricar toda la parte de los metales, ya va a haber parte de agua que esa agua oxida el metal y no lubrica como tiene que lubricar y daña la bomba y la puede romper por completo. Fundamental la cantidad de aceite. Fundamental la cantidad, el nivel que tiene y ya cuando vemos que estamos llegando a las 400, 500, 600 horas, cambiar el aceite. Es una pavada, lo pueden hacer ustedes con el nivel que yo les dije y la graduación ya va. Igual siempre antes de trabajar lo que tenés que decirle a la gente es ¡Pam! y miran el nivel de aceite. ¿Estás en condiciones? Perfecto, me voy a trabajar. Lo mismo que la moto. Me pide que elabura con la moto un delivery. Todos los días debería agarrar y mirar el nivel de aceite, la varillita a ver que esté todo bien y ahí me voy a elaborar. Porque esto es herramienta de trabajo. En este caso para la cooperativa no tenemos la hidro, no podemos trabajar y no podemos cobrar y es una macana. ¿Está bien? Entonces, antes que nada era la parte técnica de lo que era el motor para cuidarlo. Después por otro lado tenemos dos entradas. Una entrada y una salida. Esta es la entrada de agua. Como la mostramos acá. En esta entrada de agua van a ver, la de la derecha, la vamos a mostrar acá. En esta entrada de agua van a ver que hay un filtro. Ese filtro es para que no entre ninguna partícula, ninguna suciedad a la bomba. Porque el agua es como el combustible para el auto o la moto. Si el agua viene sucia, de pozo o con sarro, puede trabar la bomba, puede trabar las válvulas y puede dañar la máquina. Entonces siempre lo que recomiendo es controlarlo esto. ¿Cada cuánto lo van a controlar? Lo controlan. Ahora hacen uno o dos trabajitos. Ya sacan esta rosca que es la que vamos a colocar acá. Y esta es la que vamos a comprar en la manguera. ¿Está bien? Esto lo sacan, lo controlan y lo miran. Porque puede pasar que por ahí, a mí me pasó una vez que hice una demostración en un club. Y cuando fui a hacer la demostración, se me tapó la bomba a los 10 minutos. Porque tomaban agua de pozo y era perjudicial y bueno, tapó la bomba. Entonces lo miran y lo controlan. Si ven que en ese lugar se tapa el toque ese filtro, quiere decir que deberían poner un filtro externo. Si es un colegio, normalmente ustedes no porque trabajan en lugares donde tienen aguas argentinas que provee el agua de buena calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Pero, lo que yo siempre también, como digo, es preferible también poner un filtro de lo que es la bomba también para que el agua purifique y salga lo que es una buena agua. Claro, que llegue en condiciones. Claro. Exacto. Si lo pueden hacer eso el de la mañana, espectacular. A ustedes que les gusta la moto, es como el filtro de combustible de la moto. Que también hay que mirarlo o reemplazarlo el de la moto una vez por año. Nadie lo hace, pero deberían hacerlo y controlarlo. Esto es lo mismo. Deberían mirarlo y controlarlo. ¿Está bien? Entonces eso para que lo tengan en cuenta lo que es la entrada de agua. En la entrada de agua, la gente normalmente pone una manguera. En este caso la cooperativa se está llevando esta manguera que es buenísima, de Gardena. Podemos apuntar acá y podemos ver el código. Es una Hi-Flex. ¿Está bien? ¿Qué tiene esta manguera particularmente? ¿Qué esta manguera lo que tiene? Es que viene con fibra de carbono. Entonces ustedes hacen así. Hacen así y vuelve. ¿En una manguera? ¿En la manguerita esa? Como un arda que hacen así y no vuelve y queda estrangulado. Entonces ¿qué pasa? Evito el estrangulamiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué evito el estrangulamiento? Porque si en la otra manguera me queda así, el agua, ¿qué va a pasar? No llega a la máquina y empieza a cavitar, empieza a fallar. ¿Y qué hace? La bomba trabaja en seco. Si trabaja en seco la bomba la podemos dañar. ¿Cómo colocamos esta manguera? Vamos a tener unos acoples. En este caso estos acoples que están acá. De tres cuartos. Vamos a poner con acoples. ¿Por qué hay que ponerlo con acoples? Que es lo que me pedí a tu papá. Porque ya él se acostumbró a trabajar bien. Para que no entre al circuito desde la canilla hasta la máquina, no entre aire. No caiga gotitas de agua. Si cae gotitas de agua es que está entrando aire al circuito. Si entra aire al circuito puede fallar la bomba. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que falle la bomba? Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, conectamos acá la manguera. Simulamos que conectamos la manguera. Tenemos un toque. Vamos a conectar la gota de la manguera. Esta que está acá. ¿Está? Esto viene directamente con la mano. Y lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es purgar la bomba. ¿Qué es purgar la bomba? No le encendí todavía la máquina. Aprieto la pistola. Acá es una traba para chicos. Aprieto la pistola y que se vaya todo el aire. Al principio va a hacer... Cuando se va todo el aire y se purgó por completo, la máquina está preparada para trabajar. ¿Estamos? Entonces esas son las condiciones para que se utilice la máquina. Acoples, que no entre aire al circuito de lo que es la alimentación de agua. Y que justamente purguemos la bomba. Otra cosa que estaba pensando, que me estaba olvidando, es que el caudal de agua sea el necesario. Puede pasar que yo tengo todo bien purgado. Tengo bien los acoples. Pero en el lugar donde estoy ese día, están haciendo una obra o aguas argentinas, bajó el caudal de agua y viene muy poquito de agua. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Si viene muy poquito de agua, quiere decir que la máquina va a andar... Anda bien, ¿eh? Y otra... No llega a generar el caudal necesario para que la máquina trabaje. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Esta máquina tira 600 litros por minuto. ¿Está bien? 6 por 10... 600... Perdón, 60 por 10 son 600. Entonces, sería 10 litros... 10 litros por minuto. ¿Cómo me doy cuenta? Agarro un balde de 10 litros, abro la canilla y me tengo que fijar que el balde lo llena en un minuto. Si el balde lo llena en un minuto, quiere decir que el caudal es el que se banca la máquina. Bien. ¿Entendiste? O sea, son de 10 litros por minuto. Claro. Si me tira más de 10 litros, perfecto. Pero si me tira 5 litros por minuto, ese balde se llena en un minuto, llena 5 litros, quiere decir que el caudal no va a llegar y va a dañar la máquina. Clarísimo. Cuando es algo así, como nos pasaba ahora con los regadores que teníamos que poner con tu papá, hay que poner una bomba. Si no llega el caudal, se pone una bombita centrífuga para que alcance el caudal que necesita la máquina. Claro. ¿Se entendió? Entonces, ahí cuando purgué, ahí ya podemos trabajar con esta máquina. ¿Qué características tiene esta máquina? Esta máquina tiene una boquilla triple que les mostraba a los chicos. No sé si se llega a ver ahí, que es fino ahí. Bueno, esa es la versión de chorro fino. Esta es para detergente, siempre con esta marca que tenemos acá. Con la marca donde está mi uña, ahí tiene que coincidir para trabajar. Detergente, chorro fino y, vamos para el otro lado me parece que es, sí. Y para el otro lado, abanico que es lo que habitualmente usan los chicos, ¿está bien? Abanico que es lo que habitualmente usan los chicos para trabajar. Ahora, siempre que cambie estas condiciones acá en la punta, nunca apretando la pistola. Suelto la pistola, cambio, pero sin apretar esto. Porque si yo estoy apretando la pistola y cambio, igual hay que llegar, ¿no? Más complicado, tiene que ayudarte a alguien, pero en este caso porque es larga. Si aprieto la pistola y cambio, es como puedo dañar el cabezal ese que está ahí. ¿Está? Es como agarrar la moto y querer pasar el cambio sin apretar el embrague. La hago pelota, bueno, acá suelto, muevo y pongo en la condición que va. ¿Estamos? Aparte de esto, tengo la boquilla turbo. Esta boquilla lo que hace es concentrar en un chorro fino y aumentar la presión de 150 dólares a casi 190 dólares en la máquina. Con esta directamente, como les expliqué, no es para limpieza habitual de la plaza del piso, sino es algo específico. Los chicles que hablábamos, o algo muy específico, un chasis o un grafite en una pared o algo, pero ya podés llegar a sacar la pintura o el lugar donde estoy trabajando. ¿Está bien? Y con esta máquina, otra virtud que tiene, que vamos a poner con más menos, vamos a poder aumentar o bajar la presión. Directamente. ¿Dónde vamos a ver la presión? Acá hay un manómetro y acá me marca la presión que tiene la máquina. Hasta 150 dólares que es lo que desarrolla la misma. ¿Está? ¿Cuándo utilizo la máquina? Es así. Esto es clave. Estoy utilizando la máquina. Suelto el gatillo. Me llama tu viejo, viene una persona, quien sea. Si no la uso por más de un minuto, la apago, a la máquina libero la presión. Pero nunca que quede la máquina, por más de que yo suelto el gatillo, la máquina parece que está apagada, pero está encendida y está con 150 kilos de presión en la bomba. Entonces, si no la uso por más de un minuto, la apago y libero la presión. Si no, esa presión queda en la bomba y puedo dañar la misma y puede ser que los retenes se jorobe, por lo que yo te explicaba, porque le daba compresión la bomba y puede mandarse el agua al aceite del motor. ¿Estamos? Esta máquina es un fierro. Esta máquina está pensada para usarla normalmente entre 4 a 6 horas seguidas. 4 a 6 horas seguidas. Yo creo que los va a cansar más la máquina que lo que van a poder darle, porque 4 a 6 horas seguidas con la máquina es una barbaridad. Así que es para darle paliza. Ellos empezaron con una carcha, el Cacinco, que es una carcha hogareña. Y medio que Ricardo decía, oh, no, pero las carchas son malas porque esa Cacinco no me aguantó. No, Ricardo, usaste una máquina hogareña porque no conocía y la verdad que por suerte, gracias a Dios, les aumentó mucho el trabajo a la cooperativa, ¿no? Gracias a Dios, sí. Y no, gracias también, gracias a él también, que fue quien nos ayudó a poder, sacar esto a flote, con las máquinas que no, que siempre, la verdad, nunca tuvimos ningún problema, hasta el día de hoy seguimos teniendo todas las máquinas, gracias a la aplicación que él nos da también, porque es muy importante también lo que, no es lo que te venden, pero también, sino lo que te explican y lo que él siempre nos brinda con sus aplicaciones, la verdad que muy contento. Sumamente agradecido, igual es mi obligación, es lo que tengo que hacer, o sea, no te lo agradezco, pero es lo que corresponde, es lo que debería hacer cada vendedor, así que bueno, es más que nada mérito de ustedes que hayan logrado expandirse y crecer en todo esto y también que me den un poco de atención, me presten atención a lo que les proponimos. Y nos queda por último, lo último que ha sido chicos, ya se tienen que ir a trabajar, nos queda por último acá, esta máquina tiene también, que podés mostrar acá, el dosificador, podés ponerle este depósito y le mandás el chupador este que está acá el filtro con la rosca y podés poner el detergente y lo podés dosificar hasta un 6%, y podés ponerle dos depósitos porque podés tener dos químicos, un químico que puede ser un desinfectante y otro químico para limpiar o para darle olor al lugar donde está limpiando o lo que sea. Así que bueno, esta máquina es un fierro total, la súper recomiendo, los chicos después los comprometo que me inviten un día a la muni, así vamos a filmar un poco ahí con mi canal, con Di María, este pies, Argentina, nunca dije nada de esto, Argentina salió campeona, acá lo tengo a Di María, al flaco Di María, que vino acá de Rosario, que ahora se va a la Juventus, no está en la Juventus, ¿sabes? No, vamos a jugar, vamos a jugar, así que nada, espectacular, la verdad que los pies son unos fenómenos, espero que les haya servido la capacitación y el curso, nos vemos en cualquier momento. Gracias y bueno, confíen y vengan acá en Nueva El Parque. Bueno, un abrazo, chau chau.